La música bailamos de los temas exclusivos de Javiacito Barbosa Una cumbia con acordeones Vamos a ver con Colombia su música Venga Benito Que suene, que suene, que suene Suene Colombia Venga para el vinillo Vinillo y van Para PPL Venga los acordeones bárbaros Eres bárbaro cabriercito Ven hermoso Una versión diferente Salta la gala Escúchala Venga el vinillo Acordeones Vámonos a la acordeón Vámonos a la acordeón Vivo, vivo, vivo Que suene Que suene Benito Vos no me lo más queridos Vinos más odiados Pero sin los más semillados Dona suene Benito Dona suene Benito A más igualados Para el TV Ano el Willy Dona suene Benito Dona suene Benito Para Irza Salta la grana Salta la grana Salta la grana Salta la grana Viva Benito Chula verdión, chula verdión Porque somos su banda seguidora De Chimalhuacán Con el tema cuanturiano En el escenario Para la domina cortejo Valverde San Pedrito Chimalhuacán Para mi hermosa licenciada Elizabeth Para mi hermosa licenciada Lisbeth Mil gracias Ahora sí, ahora sí Vamos a ver Para mi hermosa licenciada Que su papá iba Siempre pagadero, gracias Mi compadre Pachuco Rock and roll Aó Sonido malganta Que suena Colombia Colombia, Colombia, Colombia Oye que chula la cordillón La luz es brillan El año suena Y de con los llores jóvenes Ven con nunca ser invitados Para más igualados Va mi compadre Jalgas Para la peluca Negra y el pez Para el canción Y el débil Para la peluca Echindo el gualas Para el pasó siempre contigo Ahora Dice sí Sonido mans Sonido mangata Ahora Dice así Mira que viene para Sonido Bebel Loco Ha sido rebelde El estilo de ser diferente Porca Fue la canción Juego de Ocult Y luego lo me canta Toda la vez bebe Y un ser reestrata Para el ser y el freddy El Bebel, el Cristo, el Damos, Mojarras, el Rory Para César Díaz Dos que faltaron Va mi hermosa licenciada Aquí en Chimalhuacán Mi hermosa Lizeth Mil gracias Todos los apoyos Van a Gonzalana Y la patrona del barrio Del Barrio TV Bebel Loco Bebel Loco Mira una versión no violente Una versión no vecina Van a Gonzalanojos Van a Gonzalo Pinal Dígui de Castillo El club se cuadro Panamá Rodríguez La cómica sabrosa Se ve con el Miguelón Campeoncito Simeón Sonido Mancata Sonido Mancata Sonido Mancata Es otro radio ¡Ay! ¡Agui, gui! 8 y 19 De diciembre Pagre con Chispa Soño Dragón Espada Roca-Roll Chimalhuacán Centro Y Víta la A-E-A ¡Dale! Mi compadro Pachuco Roca-Roll Manolo Roca-Roll Mi compadrito Amistad Ganine Gracias ¡Vamos a ganar! ¡Diaconiza! ¡Diaconiza! ¡Vuelve, guachillo! ¡Hoy! Una cumbia con acordeones ¡Cumbia! Porque Colombia Siempre será Colombia ¡Van a Niki de Castillo! El más cabrón El más mancanero Siempre guapo de corazón Chimalhuacán La Gomi Letal ¡Hola! Sirva de Cigarro Casi Llor Fue con la GPMN Junior Siempre se va a apoyar Valmojarras Guiso Kevin Seca Frey Valmojo Guero Sonido Mancata Llega el 20 aniversario De los monstruos del rock Pues llegando el 20 aniversario De la organización Pachuco Pachuco Rocatón Enfondidores Chimalhuacán Pachuco Jäger Matano El hijo de rey Sensación Spire Ingliesito Todo confirmado Vena a Niversidad del Pachuco ¡Ay mi Pachucote! El mercado 3 de junio ¿Qué fecha, compadre? ¿Qué fecha? ¡Vivero de fiebre! ¡Viene! ¡Vivero de fiebre! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Va a ganarse punto! ¡Vá a ganarse punto de diciembre! ¡Sonolámico! ¡Spider! ¡Va a ganarse! ¡Y agoniza! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Oye! ¡Esto es Colombia! ¡Colombia, señores! ¡Para mi niña! ¡Para mi hermosa licenciada! ¡Isbel! ¡Para Churro La Vox! ¡Carlo Miss! ¡Para Miss Mata! ¡Dónde se hace a no ser! ¡Ya presencia! ¡Para mi hermoso! ¡Para mi hermoso! ¡Para mi hermoso! ¡Para mi hermoso! ¡Anda de Misseria! ¡Sabroso! 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 ¡Y agoniza! ¡Umbio de Colombia! ¡Una versión diferente! ¡Porque en Puebla! ¡También se conoce! ¡Se toca! ¡Y se baila! ¡La buena música! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sonidos mancata! ¡Ay cabrón! ¡Sonido mancata!